Hoy en mi trampolín tenemos una sorpresa, queremos presentaros a uno de los actores de referencia de nuestro país. Dentro de pocos minutos Miguel Rellán comenzará los ensayos de su nueva obra aquí en las instalaciones de los teatros del canal. Miguel Rellán lleva más de cuatro décadas su vida a los escenarios, ha hecho más de 70 películas y ha trabajado con directores como José Luis Garci o José Luis Borau. Con este último se llevó el premio Goya al Mejor Actor de Reparto. Pero muchos de nosotros le recordaremos por Félix, aquel profesor de bachillerato de la serie Compañeros. Hola Miguel, ¿qué tal? Raúl Fuertes, el director de Novecento, de Bárbara Capadén. Hola, ¿qué tal? Soy Bárbara. Encantado. De mi trampolín, que hemos venido a hacerle una entrevista a Miguel Rellán. Y cuando se esté en Novecento vendréis a entrevistar a Raúl. Claro que sí. Pues muchísimas gracias y si te parece vamos para adentro. Vamos para adentro que vamos a hacer la entrevista. Ah, fenomenal. Hola. ¿Puedes hablarnos un poco de este proyecto o todavía es un poco pronto? Es un poco pronto pero puedo hablar del proyecto. Se llama Novecento, es un texto de Alessandro Varico, poético, tierno, divertido y sugerente de todo. Está dirigido por Raúl Fuertes, que fue el que me lo propuso y lo estrenaremos, no sabemos dónde, pues seguramente el año que viene, a principios del año que viene. ¿Cómo un médico acaba siendo actor? Bueno, porque el médico no llegó a ser médico nunca del todo, en el sentido de que hacía medicina o estudiaba medicina malamente. Al principio sí, los primeros años sí, pero después me dedicaba a conspirar políticamente y hacer teatro. De manera que era una especie de rémora que llevaba lo de medicina, era una especie de fleco que iba quedando allí y llegó un momento en que dice, pues no tiene sentido, si yo soy actor no soy médico. Y ahí se quedó. Tengo entendido que en Sevilla estuviste en una compañía de teatro independiente. ¿Puedes contarnos un poco cómo fue esa experiencia? La experiencia era resumida fundamentalmente maravillosa, gozosa, pero también muy dura por una razón, porque éramos tan ingenuos que hacíamos teatro para cambiar el mundo. Así como suena, por lo pronto para cambiar España. Y entonces, intentar cambiar España con un señor que estaba franco y que te mandaba a la policía, eso pues no era precisamente lo más agradable. Era un teatro combativo, era un teatro de guerrillas hasta donde se podía. Yo creo que en gran medida el teatro siempre ha sido una tribuna política, desde Sófocles. En gran medida lo ha perdido. ¿Qué podemos decir, para simplificar, qué burrada podemos decir desde un escenario que no oigamos en el Parlamento? Después de tu etapa en Sevilla, te vienes a Madrid y ahí es donde empieza el contacto en cine y televisión. ¿Te costó mucho meter la cabeza? Sí, todos los comienzos son difíciles para la mayoría de la gente, hay gente que tiene mucha suerte. Y yo tengo mucha suerte. Lo que pasa es que a mí me parece que es determinante el carácter y el físico. Hombre, pues yo recuerdo haber entrado en productoras a la vez que entraba un guapero y es que la secretaria ni me veía. Miraba al guapo rubia y decía, tú deja las fotos aquí, entonces ya te llamaremos. Y miraba, tú pasa, ¿no? Lo típico de... Y uno más bien tímido, tímido, es que he ido perdiendo al cabo de los años, de manera que me costó mucho trabajo. Cuando yo empecé, que era como la segunda guerra carlista, una cosa así, cuando entrabas en la profesión y subías algún peldaño, lo habías subido. Es una profesión inestable, podías tener una etapa en que no comieras, pero sabías que habías llegado a un cierto peldaño. Y si eras profesional, te sabías el diálogo, no llegabas borracho al plató y eso, pues lo normal, como me dijo Ferrandis, el chanquete, dice, Miguelito, yo no sé si tú tomarás café, pero de luego comer de esto vas a comer. ¿Qué recuerdos tienes de José Luis Borao y la película Tata Mía? Tata Mía tenía dos cosas fundamentales, tres, pero dos fundamentales. Estaba con amigos míos, que son Carmen Maura y Alfredo Landa, con más amigos, Javier Eloriaga, y con el descubrimiento que fue entonces para mí José Luis Borao, un ser maravilloso, tierno y extraordinario, un ser aparte. Tiene también la cosa que supongo que por eso lo pregunta usted, porque por aquel trabajo me dieron un Goya. Yo hace mucho tiempo que sé, pero de verdad, que sé, en primer lugar, que los premios están para promocionar a la institución que lo da. Lo importante no es que te den un premio, lo importante es que te lo merezcas. Y a mí, en trabajos que no me los merezco, me han dado premios. Y los que me lo he merecido, no me han hecho ni puto caso. De manera que todo es relativo, aproximado y provisional. ¿Qué relación tiene un actor con un Goya? Yo con, no es con el Goya, es con los premios en general, que me los tomo muy, alguien decía, hay entre el público, cuando llegas a tu casa que los tienes, los premios, que tengo muchos premios, están escondidos porque me dan vergüenza. Y el Goya, yo me torturan ahora y no sé dónde está. De verdad, no sé por dónde está. Y entonces, ¿por qué los premios? Es que no me los creo, de verdad. En el momento está muy bien. Hay algunos que me gustan. Hay algunos que me gustan. Por ejemplo, tengo el premio José Isbert, del Festival de Peñíscola, que ha desaparecido, creo. Y ese me gustó porque fue un jurado, entre los que estaba Chicho Ibañez Herrador, Gonzalo Suárez, no me lo sé, Jaime Darmiñán, que se reúnen a cenar y deciden entre ellos quién se lo merece. La conclusión es, hay otros muchos que se lo merecen, pero este sí se lo merece. Los otros también, pero este sí. Entonces, hemos decidido que tú te lo mereces. Entonces, está muy bien. Ese es distinto. Pero el otro, el Goya, estábamos sentados Agustín González, Antonio Banderas y yo. Y Antonio Banderas y yo felicitamos a priori a Agustín González. Por Mamur se fue a la guerra, maestro. A salir a por él, ¿eh? Cuando salí yo, me quedé de piedra pome, no te quiero contar, Agustín González y Antonio Banderas. Pero es que, en la misma situación, ahora mismo, digan cinco segundos quién se lo llevaría. Antonio Banderas. ¿Tenías un discurso preparado? Sí, más o menos. Más o menos. Sí, sí. Más o menos y que más o menos lo recuerdo porque es de agradecimiento porque José Luis Borao acababa de llegar de Estados Unidos y no conocía a los actores. Y entonces, para ese papel de pijo amigo de hermano de Carmen Maura, que va conduciendo un Porsche y un Maserati y eso, no sabía a quién llamar. Y Alfredo Landa y Carmen Maura les dijeron que me llamara a mí. Y entonces me llamó. Y José Luis Borao le dio un infarto de miocardia y le dio una bronquia. Y me pelaron y me pusieron un smoking. Oye, y coló, hasta goya y todo. Esto es cuestión de que cueles. Las siguientes te pillan, pero por ahora ha colado. Claro. Si esto es cuestión de mentir y que no se note. Claro. Hasta que no te pillen, pues sigues mintiendo. Cuéntanos sobre esa serie, compañeros. ¿Qué fue para ti? Pues otro antes y un después. Fue fantástico. Fue una experiencia maravillosa. Maravillosa. Porque ahí no lo pasamos bomba. Y la repercusión que tuvo a nivel social, pues vamos, indiscutible. ¿Con qué tipo de personaje disfrutas más? Con los que más me cuestan. Con eso que cierro el guión y dices, adiós, esto no sé hacerlo yo. Recientemente has participado en una película de cine independiente que se llama Pixel Theory. Concretamente en uno de los capítulos que está dirigido por David Galán Galindo. ¿Cómo fue esa experiencia? De entrada, antes te lo he contado, tuve una parte negativa. Y es que cuando yo vi el guión y lo que tenía que hablar era como seis semanas hablando. Y tenía que estudiar muchísimo. Pero David Galán, que es un ser tierno y maravilloso, pues tampoco le costó mucho convencer. Me dije, venga, me encierro a estudiar. Y me encierro a estudiar porque hay cosas que las he dicho pero no sé lo que digo. Porque son del mundo del cómic al que soy absolutamente ajeno, aparte de Superman y Asterix. ¿Qué consejo le darías a toda la gente joven que está empezando y que quieren ser actores? Es decir, si no se tiene la pasión loca de querer ser actor, es mejor que lo dejarlo porque tiene una parte muy dura, muy amarga, muy difícil. Y generalmente, como todo proceso creativo, hay que ser optimista, tiene dentro el germen de la insatisfacción. Había uno de los últimos trabajos de los que estoy más contento, que me costó, Dios de ayuda, y que me ayudó mucho. Y a Mackellen, en Dioses y monstruos, era el pianista gay al final del Arcoiris, los últimos días de Judy Garland. Me costó llorar. Se ha perdido. Con las gotas de lluvia, en el final de Blackburner. El que lo vio, lo vio, y el que no, se acabó. ¿Por qué realmente decidiste ser actor? No hay una decisión que ha sido un martes por la mañana, a las 10 de la mañana, me levanto y digo, quiero ser actor. Fue un proceso. Yo he sido, como dije antes, tímido. Era miope, porque ahora te pegan dos tiros láser en los ojos y te quitan la miopía. Muy miope, muy delgadillo, sigo siendo delgadillo. Yo me he educado en los cines. Pero vamos, sabía las películas de memoria, iba a todas las películas. Y entonces no existía la fantasía ni de ser actor, porque era inalcanzable. Vamos, a mí me dicen que yo voy a trabajar con el señor que sale en Los Pájaros, con Taylor. Yo, tú estás loco. Pues bueno, trabajé con él. Cuando decidí ser actor profesionalmente, ganarme la vida con eso, fue cuando vine a Madrid. Y va más o menos rodado. Supongo que, no me acuerdo, que me daría un plazo. Digo, bueno, pues si llega a esta edad y no consigo tomar postre, comer con esto, pues lo tendré que dejar y dedicarme a otra cosa. Pero bueno, tuve suerte. Has comentado que tocas el piano. ¿Por qué decidiste aprender a tocar este instrumento? Intento tocar el piano. Tocar el piano es lo que hace Barenboim. Siempre, yo soy un loco de la música. Yo creo que lo único serio que se puede ser en esta vida, me incluyo y lo siento por vosotros, es ser músico. Lo demás son tonterías. Lo único importante que hay en esta vida es la música. Es el arte, el arte por excelencia. De verdad que suena como a eso, pero no tiene fronteras. Yo he visto, en cuanto veo una orquesta me meto por el medio y conozco a muchos, y gente que no habla el mismo idioma, que se ponen los pelos de punta, porque uno es coreano, que no habla inglés, y el otro es de barbate, que no habla inglés tampoco, que le colocan dos papeles con un papel pautado con pentagrama, con unas manchitas sucesivas negras, y empiezan a tocar juntos. Y si son quince, son quince. Me parece algo prodigioso, y que desaparece, y que dura mitad dura, y es el arte, y que no puedes explicar, no puedes explicar la música. La música es cuando, supongo que a todos nos pasa cuando una puesta de sol de esa fantástica, que a la vez es una sensación que te quedas sin aire y te quieres morir, y a la vez quieres que vengan tus amigos, y quieres que dure siempre, y te saltan las lágrimas porque sabes que te vas a morir, y todo, es un ampollón, todo, es lo que pasa con la música. Y bueno, y ya sé que no voy a tocar nunca el concierto número dos de Razmaninov, pero bueno, por lo menos yo lo intento. ¿Qué te parece que una plataforma como Mi Trampolín esté apoyando a artistas que quieren llegar a algo, o quieren por lo menos ejercer su profesión? Emocionante, fundamental, definitivo, que todo el apoyo del mundo, que ánimo Mi Trampolín, que cómo hemos podido vivir sin Mi Trampolín hasta ahora, pero vamos, naturalmente, antes y un después también de Mi Trampolín, claro. Esperemos que haya un antes y un después de Mi Trampolín, por el momento, pues muchas gracias. ¿Dónde se cobra esto? ¡Suscríbete al canal!